Hola, yo soy Jero Cronendol y hoy vamos a hablar del método Wim Hof. ¿Y qué tal? El día de hoy vengo súper emocionado porque acabo de tomar un taller del método Wim Hof con el Dr. Biermans. Dr. Bart Biermans es uno de los alumnos directos de Wim Hof de la primera generación de instructores y es uno de los maestros de máximo nivel a nivel mundial. Con él aprendí a hacer, bueno, la respiración que ya te he compartido, que ya conocía y a hacer la ducha en hielo de cuerpo completo. En este segmento te voy a explicar exactamente qué es el método de respiración Wim Hof, cómo se hace paso a paso, detalle a detalle y cuáles son todos los beneficios y para qué sirve realmente, qué es todo lo que hace dentro de tu cuerpo. Así que si estás lista o listo para conocer una técnica que va a hacer que toda tu vida, tu fuerza, tu energía y tu capacidad de sentir felicidad, así como tu sistema autoinmune, tu sistema nervioso, tu sistema... Se eleven, este es el espacio. Yo soy Jero Kronik, y prepárate para conocer el método de Wim Hof. Nos vemos del otro lado. ¿Y qué tal? Jero aquí. El día de hoy para hablarles acerca del método Wim Hof. ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿De dónde surgió? ¿Y cómo puede transformar tu existencia entera a partir del día de hoy? Así que prepárate. Vamos a comenzar. Primero que nada, ¿quién es Wim Hof y qué es este método? Este es un método de respiración tomado del pranayama y tomado de toda esta parte del jata, el ashtanga y el raya yoga, que se encarga en poner la atención dentro del cuerpo. Ahora, cuando se hacen estas respiraciones, que en un momento te voy a enseñar a detalle, dentro del cuerpo pasan toda una serie de cosas que alteran tu cuerpo a nivel molecular, que alteran tu cerebro a nivel genético, que alteran tu existencia a nivel psicológico, neuroquímico, eléctrico. Es impresionante. Y todo esto se ha estado viendo en estudios de laboratorio. Para eso quiero explicarte un poquito antes de entrar en los beneficios, cómo se hace y qué hace, en la historia de Wim Hof. Hay todo otro video donde te hablo de él ya a detalle, pero aquí vamos a hacer breves. Wim Hof es un holandés que después de haber sido fotografiado rescatando a un reportero que cayó en un lago helado, se hizo mundialmente famoso. Rompió 20 records guines, de los cuales todos eran considerados imposibles y letales o mortales, entre ellos subir el Everest sin equipo, sin playera, entre ellos haber corrido en el círculo polar antártico, medio maratón descalzo, haber sido congelado vivo, entre otros. Ahora, este personaje despertó la atención de los medios y una persona lo atacó y le dijo, sabes qué, tú no mereces estos premios, eres genéticamente distinto. A lo que Wim Hof dijo, Esto despertó la atención de muchos médicos y empezaron a hacerle muchos análisis y estudios de laboratorio. Y en un momento te voy a compartir todos los beneficios y todo lo que descubrieron que sucede en el cuerpo mientras se hace la respiración. Esta es una respiración que se lleva a cabo en tres partes. La primera es la hiperoxigenación y consta de 40 inhalaciones y exhalaciones profundas rápidas. Puedes empezar más lento. De hecho, lo ideal, y como lo vas a ver en el siguiente video, es que alguien te guíe, que no las cuentes. ¿Por qué? Porque cuando tú las estás contando, tu atención está en contar y en qué número vas y está en los pensamientos. Cuando alguien más las está contando, como va a ser en este ejercicio, en el cual lo vamos a hacer distinto, lo que pasa es que en vez de que tu atención esté en contar, tu atención se va a sentir. Y después del tercer round, más o menos, la capa del cerebro que genera los pensamientos, que es la capa que tiene los traumas, que tiene todas las barreras psicológicas, que genera todos los síntomas psiquiátricos, que está traumada, ¿no? Esa parte del cerebro se apaga. Entonces, ¿qué pasa? De un momento al otro, en solo 20 minutos, ya todos los pedos psicológicos que puedas tener se disuelven temporalmente. Y esto ayuda a que todas tus emociones, que no es más que la neuroquímica de tu cuerpo, empiecen a estabilizarse y balancearse. Entonces, ¿qué es lo primero? Hacer 30 respiraciones. La respiración se hace de la siguiente manera. Se inhala, primero con el diafragma. Ahora, los pulmones pueden llenarte el pecho. Cuando tú respiras, normalmente lo haces solamente con el pecho. La idea es que aquí, primero que nada, lo hagas lento y aprendas a llenar el diafragma y a llevar el aire lo más profundo que puedas. Inflando la panza, diafragma medio, que aquí las costillas se hacen hacia los lados, pecho, base del cráneo. Se siente un poquito presión desde el piso pelébico hasta la base del cráneo. Y se exhala. Ahora, este ejercicio yo lo he enseñado en vivo. Y muchas veces la gente con miedo y con pena y vergüenza lo hace como... Y ni se escucha la respiración. Si aquí se escucha, se marca que lo estás haciendo bien. Entonces, la inhalación puede ser en tres partes. Y una exhalación fuerte. O en una sola parte, haciendo como una onda. Lo ideal es poder hacerlo así, pero llegar a ese punto, toma práctica. Primero tienes que activar tus pulmones y aprender a sentirlos y hacer esto internamente de forma adecuada. Una vez que haces esto cuarenta veces, tu cuerpo se va a llenar de oxígeno, se va a llenar de electrones. Recuerda que el oxígeno en la tabla periódica es uno de los elementos que más fácil sueltan y liberan electrones. Y esto, pues está pasando. Estás llenando tu cuerpo literalmente de energía pura. Y todos estos electrones extra que estás ingiriendo, están empezando a entrar en tu sistema nervioso. Es muy normal que por ahí de la tercera, cuarta ronda, hay personas que desde la primera, por el exceso del CO2, empieces a hacer lo que llamamos las manos de dinosaurio, de T-Rex. Que es que las manos se te empiezan a entumir. Esto es totalmente normal, no te asustes. Quiere decir que lo estás haciendo bien y que tu cuerpo se está fortaleciendo. Cuanto más lo hagas, esto menos te va a pasar o vas a necesitar hacer mucho más respiraciones para llegar ahí. Ahora, cuarenta veces. Que sigue. En la cuarenta se saca todo el aire. Y una vez que te quedas con los pulmones vacíos, puedes llevar tus dedos a tu nariz o simplemente sentir y presionar los músculos para que el aire no entre. Y tienes que pasar a retener alrededor de minuto y medio sin respirar. Cuarenta, inhalación y respiración. Sacar todo el aire y retener. Durante esta etapa de retención, también denominada hipoxia, pasan las magias más maravillosas y milagrosas dentro de tu cuerpo. Al principio puede que no aguantes ni treinta segundos. Yo al principio con trabajo hacía treinta y cinco, cuarenta. Pero cuanto más hagas esto, vas a ir rompiendo tu propio récord. Y en una semana vas a estar haciendo los noventa segundos sin problema. Generalmente el primer round vas a hacer cuarenta, cincuenta. El segundo un minuto, un minuto diez. Y ya para el tercero vas a poder aguantar noventa, a veces hasta dos minutos, tres minutos. Yo he llegado a los cinco minutos sin respirar. Esto es sumamente bueno para todo tu sistema. Porque durante estos periodos de hipoxia se generan distintas proteínas que no solo son hiperpoderosas y anticancerígenas, sino que son hiperpoderosas y anticancerígenas. ¿Qué más quieres? Ok, entonces cuarenta, inhalación y respiración. Sacar todo el aire. Y durante esta retención, aguantar sin inhalar, con los pulmones vacíos. Una vez que ya pasó todo, así que empiezas a sentir que tu cuerpo te pide oxígeno, que empiezas a sentir ya sea espasmos musculares de tu cuerpo inconsciente queriendo romper al consciente, vas a decir cinco segundos más. Tienes que empezar a llevar tu mente a un espacio en el cual va a estar por encima de tu cuerpo. Y esto lo logras rompiendo los límites. Tu cuerpo te va a decir, respira, 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 pánico, crisis, necesito oxígeno. Tu mente tiene que decirle, hey, estate quieto. Y aguantar un poquito más. Con el tiempo vas a darte cuenta que ese momento en el cual empiezan acá los retortijones es el principio de poder quedarte sin respirar. Pero tienes que cruzar ese umbral sin desmayarte, sin ceder, sin tener miedo. Y eso lo vas a ir haciendo poco a poco. Bueno, al principio 90 segundos es la meta porque en 90 segundos sucede internamente toda una cantidad de situaciones hermosas. Pero ahorita vamos a pasar a los beneficios y que pasa en el cuerpo al hacer esta respiración. Lo que sigue después de retener es soltar el aire. Digo, si te quedara todavía un poco de aire por ahí atorado. Pero en teoría no tenías nada. Si te queda un poquito lo sueltas e inhalas profundamente. Y te llenas de la mayor cantidad de aire que puedas sin hacerte daño. Todo este proceso es sí intentando extender un poco tus límites. Pero sin hacer un sobreesfuerzo que pueda dañarte. Entonces inhalas. Y retienes de 10 a 30 segundos sin exhalar. Entonces 40 inhalación, respiración. Todo lo que dure es reteniendo, habiendo vaciado tus pulmones de aire. Y luego una inhalación profunda. Y retención de todo este aire dentro. Y vas a intentar presionar un poco con los músculos abdominales bajos. Los músculos abdominales que están alrededor del diafragma. El pecho e inclusive los músculos de la espalda. Vas a intentar presionar todo este aire. Y lo vas a intentar como si fuera un churro y tú lo estuvieras. Ya sabes. Tienes estas cosas donde les pones la masa para hacer churros. Y tú lo vas a exprimir. ¿Por qué? Porque durante esta faceta. Gran parte del DMT que se genera en tu pancita. Puede subir a tu glándula pineal. Y si eso pasa, vas a estar generando o llevando a tu cerebro la molécula más curativa de todo el universo. Generada por ti mismo. El laboratorio químico más avanzado del planeta Tierra lo tienes aquí. Ahora. Ese es el ejercicio. Y esto lo vas a repetir de 4 a 6 veces. En el ejercicio guiado, para que no tengas que pensar. Yo voy a irte llevando. Vamos a hacer. Ahí te lo voy a explicar rapidísimo antes de que empiece. Pero vamos a hacer esto. Vamos a hacer 5 rounds de 40 inhalación y exhalación. Sacar el aire. Retener en esta exhalación así lo más vacío que puedas. Luego inhalar. Y luego ir apretando, 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 apretando. Y yo te voy a guiar para que puedas poner toda tu atención en sentir tu cuerpo. Ahora. Vamos a pasar a los beneficios y en qué aporta esto a la salud. Y quiero empezar porque te aporta control de tu mente sobre tu cuerpo. Cuanto más haces esto, más empiezas a poder sentir. ¿Qué quiere decir sentir? Quiere decir que normalmente tú no sientes tus venas circulando. Sangre. Tú no sientes la electricidad que se genera en tu cerebro. Normalmente tú no tienes control ni poder para elegir la velocidad con la cual late tu corazón. Esta respiración poco a poco va abriendo tu percepción y tus sentidos a estados en los cuales vas a empezar a sentir y a ver cosas. Inclusive hay gente que cierra los ojos y ve rayos, ve luces, ve imágenes. ¿Por qué? Porque estás llevando el DMT que es la partícula que nos hace soñar, que hace que al tener una experiencia cercana a la muerte veas tu vida pasar ante tus ojos. Y la vas a estar generando en base constante. Y esta molécula va a hacer que de repente mensajes de tu subconsciente o que simplemente la activación de tu sistema nervioso se manifiesten. Y esto puede ser tanto que veas tus neuronas creando movimientos eléctricos en tu cerebro como que veas una imagen muy nítida y a color de algo que te acerque a una parte tuya espiritual. Este es un ejercicio que te acerca a una parte tuya espiritual, que te conecta contigo mismo. Pero bueno, a nivel físico, ¿qué pasa? Primero, la alcalinización que se da a través de esta respiración ayuda a estabilizar los químicos del cuerpo generando una estabilidad emocional, depresión, ansiedad, no importa que sean clínicas, ataques de pánico. Todas estas cosas las empiezas a controlar sin necesidad de medicamentos, todo a través de la respiración. Al alcalinizar también estás generando un entorno que no es apto para que se creen bacterias de las cuales son malas para tu cuerpo, ¿no? Entonces estás purificando tu cuerpo de bacterias y virus. Estás además elevando tus defensas. Durante el periodo de infoxia se activan muchísimas cosas dentro de tu cuerpo, ¿entiendes? Primero, hiperoxigentes, ¿no? Inhalación y respiración. Tu cuerpo se llena de oxígeno, se llena de electrones, de iones positivos, negativos. Se llena de electrones y de iones. Ahora, una vez que todo esto está dentro de tu cuerpo, estos electrones no solo ayudan, o sea, este oxígeno no solo ayuda a estabilizar, sino que también ayuda a que muchas cosas estén en su lugar y ayuda a llevar energía a partes de tu cuerpo que no la han recibido. Entonces es normal sentir un cosquilleo en los dedos, sentir así como un poco de mucha energía o inclusive el cuerpo también puede sentirse muy liviano. A veces uno puede sentirse un poco como descansado y a veces pasa lo contrario. Te inflas y llenas de poder. Pero durante esta fase vas a sentir eso, ¿no? Emocionalmente te vas a estabilizar. Hay casos donde en tres días se curan pacientes psiquiátricos, clínicos. Te vas a estabilizar emocionalmente, neuronalmente, tus conexiones neuronales se empiezan a abrir. Esto quiere decir que tu cerebro se hace más grande si lo quieres ver así. O sea, no va a crecer de tamaño, pero sí las conexiones internas van a crecer. Tu sistema circulatorio se expande. Cuanto más oxígeno llevas a tu sistema circulatorio, todas estas como venitas que llevan el oxígeno por tu cuerpo empiezan a estirarse más y más y más. Por lo cual mejora tu circulación de una forma increíble. Impresionante. No solo eso, sino que además, como tú decías, en cuatro semanas se empiezan a alargar los telómeros. A nivel genético tu ADN se vuelve más sano. Además te da control de la mente sobre el cuerpo. Además te permite generar químicos que te lleven a la dicha y al éxtasis de forma natural. Y te abre las puertas al siguiente nivel. Y antes de continuar con lo que sigue, simplemente quiero invitarte a que entres a mi página. Aquí abajo te dejo todos los links. Y vas a poder ver el link donde vienen todos los libros que me han ayudado a entender sobre esto. Varios oficiales de Unhoff y además una lista de libros recomendados. Así como talleres gratuitos de superación personal, dominio de la personalidad, la identidad, la mente, el cuerpo y el mundo social que te rodea. Empoderamiento y diferentes cosas, recursos y contenidos gratuitos para ti. Te dejo todos los links aquí en la descripción. Pero bueno. Continuando con el ejercicio. Este es un ejercicio que le sirve a prácticamente todo el mundo. Mientras tus pulmones puedan hincharse y deshincharse, expandirse y contraerse, inhalar y exhalar, lo puedes hacer. Y una vez que lo hagas un par de días seguidos no vas a querer dejar de hacerlo. Yo llevo haciéndolo prácticamente, ya voy para el tercer año sin parar. No me he enfermado. Cuando lo he dejado de hacer una semana, en algún momento me empecé a sentir un poco mal. Lo empecé a hacer y en una hora, sí tuve que estar ahí una hora hiperoxigenándome, sané así. Yo lo empecé a hacer porque me dio anemia. Siendo surfista, tener anemia pues no combina, te quita la fuerza, la energía, todo. Y me dijeron que iba a tener que estar al menos unos dos meses en reposo porque estaba fuerte la cosa. En una semana de hacer este método, estaba de vuelta en el mar. Volví a que me checaran. Me dijeron, estás como si nada hubiera pasado. Estás perfecto, tu sangre está perfecta. Es antianémico. Te voy a dejar aquí también abajo en la descripción todo el contenido que se generó. ¿Por qué? Porque detrás de este método está el Premio Nobel de Medicina Oficiología del 2019. Y aquí te dejo el link oficial del Premio Nobel donde explica lo que pasa en estos periodos de hipoxia. Pero bueno, espero que con esto haya sido suficiente para motivarte, para hacer el ejercicio. Y llevar tu existencia, tu fuerza, tu salud y tu energía al siguiente nivel. Fuerte, feliz y sano. Yo soy Jero Cronengota. Y realmente estamos a punto de dar un paso al siguiente nivel. Nosotros nos vamos para arriba. Nos vemos del otro lado. ¡Gracias!